10 de julio del 2021 nos encontramos en el módulo cerritos con el productor Alberto López Milian y su hermano haciendo la aplicación del fertilizante Nutelix, fertilizante orgánico el cual estamos haciendo una evaluación para poder llevar a cabo este tipo de tecnología sustentable, la finalidad de esta aplicación es lograr mejores resultados y rendimientos lo que el productor es lo que está buscando esperemos y tener la siguiente aplicación para el día 30 de julio y una tercera que sería el día 20 de agosto en base al protocolo de evaluación que se tiene por parte de la empresa Nutelix ¡Gracias!